¿Pero qué aburrido viaje? Tú eres el que quería, hacer algo diferente. Sí, ya sé pero con diferente, no me refería a esto, a a a a a a a a a, me aburro terriblemente, y se acabó, la batería de mi Nintendo, bueno me dormiré. Oye oye, despierta subnormal. ¿Ya llegamos? ¿Pero qué? Ahora no podemos llegar, a lo cuendo City. A rayos no, ¿qué haremos? ¿Ahora cómo vamos a pasar? Espera un momento. ¿Dónde está Torchic? Aquí amigos. Tranquilo Torchic, te bajaremos, pero una pregunta, ¿cómo rayos llegaste allí arriba? No tengo la menor idea, gracias Gamex, por poner situaciones incoherentes. ¿Cómo puedo bajar a Torchic de allí arriba? A ver, allá sé, Lucario. ¿Qué? Usa esfera oral. Entendido. A eso no sirvió, ¿ahora qué haré? Tranquilo pequeño Torchic, ¿ya estás a salvo? Gracias por salvarme. Wow, eso fue épico, ¿cómo te llamas? Eso no te importa. Ah ok, bueno gracias por salvar a Torchic. No hace falta agradecerme, adiós. ¿Qué persona más extraña? Jake. ¿Qué? ¿Qué haremos ahora? Tranquilo, seguro, que a Gamex se le ocurrirá algo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!